¿Cómo le fue la experiencia de ustedes? Fue muy bonita. Gracias por todo el esfuerzo, por la colaboración, por el tiempo. Estamos muy contentos, felices. Y también le quiero preguntar, ¿qué a ustedes le pueden surgir a las... hispanos que yo puedo ayudarle en cómo yo les puedo ayudar? Lo principal, lo más importante creo como hispanos es el idioma. Y que hemos tenido una facilidad para expresarnos. Conmigo? Y decir lo que necesitamos. No tenemos ese inconveniente, ¿verdad? El idioma. Y que ustedes pueden expresarle del esfuerzo mío. Si hice suficiente o... ¿Cómo ustedes piensan cómo yo hice para ustedes? Estamos muy contentos y muy satisfechos porque no nos abandonó. Quería... Estaba luchando juntos con nosotros. Y estamos muy agradecidos por eso. Ok, muchas gracias y felicidades con su nueva casa. Gracias. 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 Gracias.